Vente, recuerda que el panteón tiene valientes Toda mi flota está arribando allá afuera Pura vida loca, pura vida pandillera Que abrí que la rapa se donó a la bandera De quien perdió la vida defendió nuestra tierra Ey, ey, presta atención Llegó la nueva generación Préstame en corto el micrófono Ya mire que son puro culón No son de la calle, a mí no me mientan Yo nada le creo de lo que me cuentan Todas sus perras conmigo pecan Y quiero que ahora ustedes lo sepan Que somos los dueños de todo el bloque